Es una duda súper común. La gente pregunta, Yo quiero aprender inglés, pero ¿por dónde comienzo? Te vas a enterar en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela con alguien más. Y si todavía no te suscribes al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Ya he hecho bastantes videos con consejos sobre cómo aprender inglés. Y para ver esa lista de reproducción, puedes hacer clic aquí. En esta clase, voy a responder esa pregunta tan común, ¿por dónde comienzo? Quiero aprender inglés, pero no sé por dónde comenzar. Déjame decirte que hay unos cuantos temas que son muy importantes que hay que aprender primero para que tengas una buena base en el inglés. Pero ya después de eso, realmente el orden no importa tanto. Pero primero que nada, lo más importante para comenzar es la fonética. Antes de aprender cualquier cosa, debes estudiar y aprender la fonética. En otras palabras, la pronunciación, los sonidos del inglés. Y esto es muy importante porque el inglés no es español. En inglés, hay muchos sonidos que no existen en español. Y tienes que aprender a pronunciar esos sonidos. No son tan fáciles porque tu boca, tu lengua, no están acostumbradas a pronunciar estos sonidos. Si tú aprendes bien la gramática, los verbos, los pronombres, los sustantivos, los adjetivos, etc., etc., y aprendes cómo conjugarlo y estructurar bien las oraciones perfectamente, pero no tienes una buena pronunciación, de nada te sirve. Porque tú puedes estructurar tus oraciones perfectamente y usar la gramática perfectamente, pero si la gente no entiende tu pronunciación, no te entienden y no te sirve de nada. Y por eso, se debe comenzar siempre con la fonética. Yo tengo varias listas de reproducción sobre la fonética, la pronunciación. Y para ver la más extensa y general de ellas, puedes hacer clic aquí. Ahora, después de estudiar y practicar un poco la fonética, no tienes que tener una pronunciación perfecta para seguir con el siguiente tema. Lo siguiente que debes estudiar y practicar son las palabras y las frases más comunes que se usan en la vida diaria, como saludos, despedidas, frases a usar en el banco, en la escuela, en el restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante porque desde el principio debes comenzar a practicar, no solo a estudiar. Si tú estudias todo el tiempo y nunca practicas, no vas a aprender. Entonces, desde el principio debes comenzar a hablar, a practicar. Y si no sabes nada de inglés, entonces lo que te ayuda es memorizar frases y palabras comunes para comenzar, al menos, a practicar y a conversar un poco. Conversaciones muy básicas. Así que, apréndete las palabras y las frases más comunes, preguntas, sus respuestas, y cosas así para comenzar a practicar de una vez. Ahora, después de memorizar algunas palabras y frases más comunes y comenzar a practicar y conversar con gente, lo siguiente es comenzar a aprender los componentes del idioma. Y los componentes más básicos son los sustantivos, los adjetivos y sus artículos con sus formas singulares y plurales. Esto es lo más básico. Más allá de ahí, ya puedes comenzar a aprender las preposiciones y sus usos. El uso de las preposiciones en inglés no siempre es igual que el uso de las preposiciones en español. Así que, hay que aprender las preposiciones en inglés y sus usos. Ahora, después de haber estudiado y utilizado un poco estos componentes más básicos de los artículos, los sustantivos, los adjetivos, las preposiciones, ahora estás listo para aprender la estructura de las oraciones en inglés. Debes aprender cómo ordenar las palabras en una oración, dónde se coloca el sujeto de la oración, dónde se coloca el objeto de la oración, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante, porque el orden de las palabras en inglés no siempre es igual que el orden de las palabras en español. La estructura de la oración no siempre es igual, y hay que aprender cómo estructurar bien esa oración en inglés para no estar aplicando la gramática, o sea, la estructura del español al inglés y así hablar mal. Necesitas aprender a estructurar correctamente las oraciones en inglés. Después de haber aprendido esta estructura básica del inglés, ahora es tiempo para estudiar y practicar usar los pronombres personales. Los pronombres son un componente importantísimo del inglés. Se usan para evitar la repetición y la redundancia. Son de las palabras más comunes en todo el idioma y hay que aprenderlos bien. Y se comienza con los pronombres personales de sujeto y de objeto. Después de haber estudiado y aprendido bien los pronombres personales, ahora estamos listos para lo más importante, los verbos. Yo suelo decir que los verbos son la parte más importante del idioma o de cualquier idioma, porque sin verbos no se puede hablar de nada, porque los verbos son las palabras de acción. Y si no hay acción, no podemos decir nada. No podemos decir lo que pasó ayer, ni hoy, ni mañana, que estoy haciendo ahorita. Nada. Sin verbos no hay conversación. Entonces, después de tener una buena base en todos los demás componentes que acabo de exponer, lo más importante son los verbos. Las formas verbales, los tiempos verbales, los modos verbales, etcétera, etcétera. Y para ver una lista de reproducción acerca de los verbos y sus tiempos y modos verbales, puedes hacer clic aquí. Entonces, eso es. Este es el orden de temas que uno debe seguir para comenzar a aprender inglés. Pero aparte de estos temas, hay muchísimos temas más que uno debe aprender para realmente aprender bien el idioma. Tenemos adverbios, tenemos comparativos, superlativos, conectores, posesión, tenemos contracciones, muchísimos temas más. Pero después de formar una buena base con los temas que les he expuesto en este video, que deben ser los primeros, ya el orden de los demás temas realmente no importa tanto. Así que, apréndete estos primeros temas en este orden y con los demás temas puedes seguir el orden que tú quieras, el que te caiga mejor. Entonces, como repaso, el primer tema que hay que estudiar y practicar es la fonética, la pronunciación. los sonidos del idioma. Es muy importante que este sea el primer tema. Después, hay que aprender algunas de las palabras y frases más comunes, preguntas, sus respuestas y cosas así para comenzar de una vez a practicar. Y después, vienen los componentes más básicos del idioma, los sustantivos, los adjetivos, los artículos y las preposiciones. Después de haber aprendido estos componentes más básicos, estamos listos para aprender cómo estructurar las oraciones, la estructura básica de la oración en inglés. Luego, hay que aprender los pronombres personales de sujeto y de objeto para evitar la repetición y la redundancia. Y el paso final de estos primeros pasos es aprender los verbos. Las formas verbales, los tiempos verbales y los modos verbales, junto con preguntas, negación, respuestas, etcétera, etcétera. Los verbos son la parte más importante. Sin verbos, no hay conversación. Y ya después de tener una buena base con estos temas, el orden de los demás temas realmente no importa tanto. Así que, si estás confundido, si no estás seguro por dónde comenzar, ya sabes. Pero tal vez te preguntes, ¿pero dónde? ¿Dónde aprendo esta información? También, esto no es tan importante. Tú puedes tomar una clase, un curso, puedes buscar videos en YouTube. La verdad, no importa. Tú busca la manera de encontrar esa información. Lo más importante después de estudiar esta información es aplicarla, practicando, conversando. Si no conversas, si no practicas, difícilmente vas a aprender. Tal vez aprenderás a leer y a escribir el inglés, pero no vas a poder aprender a hablar el inglés sin hablarlo, sin poner en práctica las cosas aprendidas. Así que, puedes aprender en una escuela, con un maestro particular, o por tu propia cuenta, de forma autodidacta. Se puede de cualquiera de estas formas si te esfuerzas y le dedicas el tiempo necesario. Entonces, ya sabes por dónde comenzar. Ahora, sal y hazlo. Y esa es nuestra clase de hoy. Les doy las gracias a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por su colaboración. Eso que me ayuda a poder seguir haciendo lo que hago para ayudar a muchísimas personas más. Quiero mencionar en específico a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en ser colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, entre otros, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente.